La colocha Katherine y otras, pues Moisés Vega asegura que esta vez sí encontró el verdadero amor. Él nos presentó en exclusiva a Cecilia. Bueno, no la conocemos, pero en exclusiva nos la presenta. Así que adelante Moï con tu nueva relación. Por la felicidad de mis dos hijos, eres tú que estás muy cerca. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. Te amo. Está claro que estas lágrimas son de felicidad. Ya no es un Teresito, ahora es un Cecilito. Moisés Vega dejó de probar y probar a ver a qué mujer llevará al altar. Y parece que por fin la encontró. Ella es Cecilia, su amiga de la niñez y su futura esposa. Ya hace unos meses tomamos la decisión de juntarnos. Y ahora somos novios, tenemos planes hacia futuro. Y estamos felices, disfrutando cada día y aprovechando todos los años perdidos que no estuvimos juntos. Que me la cuide siempre, que esté con ella para toda la vida. Que es lo único que yo tengo. Y que más que él, que lo conozco muchos años, se la doy, pero que me la proteja siempre, que me la cuide. Y que le dé todo lo que yo siempre le he dado a ella. Eso le digo. Siempre hubo un gusto de por medio, pero perdieron contacto. Un día mágico volvieron a ver si desde ahí empezó su historia de amor. Este tiempo que he perdido, sé que he aprendido mucho y voy a valorar cada segundo que pase a tu lado. Y nada, hasta que la muerte nos separe. Hasta viejitos. Hasta viejitos. Te amo, te amo. Te amo. Hasta pasito. La boda será el otro año sí o sí. Planean tener muchos hijos y envejecer juntos. Moisés y Cecilia, esperaremos el parte. Estamos entonces frente a la futura familia. Vega Canepa. Así es. Llego el loco ahora. Llego el loco ahora.